...que metía hacia adentro, allí Caruso que no puede, le tiene Legui, Legui, solo no más, Legui, Legui, penal, para mí penal de Pérez, para el árbitro también, hay tiro penal que favorece Independiente, los abrazos son para Legui, solo no más. Sí, ahora son los abrazos, yo creo que Leguizamón de las tres opciones que tenía, patear, cederle a Caicedo, enganchar, eligió la peor. El partido, cero a cero, larga carrera, tomaba Rolfi, guarda con evasión de zona, allí va, Montenegro, notable, brillante, estupendo, Orión.